Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar del posible fichaje de Neymar tras las declaraciones ayer de su ex representante y una noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cuál fue el primer acto de Laporta como presidente del FC Barcelona. El nuevo presidente del Barça escogió la inauguración de la Cruyff Court del Hospitalet de Llobregat que llevará el nombre de uno de los futbolistas del cuadro azulgrana, Jordi Alba, como primer acto oficial como nuevo mandatario. En el mismo indicó que no podía empezar mejor como presidente. Laporta, en un acto de enaltecimiento de uno de sus máximos referentes, Johan Cruyff, de quien el miércoles se cumplirán 5 años de su muerte, explicó que él nunca hubiese podido ser presidente del Barça sin el apoyo de Cruyff. Dijo lo siguiente, me enseñó una filosofía de vida que siempre tengo muy presente, seguro que si ahora tenemos una etapa esplendorosa en el Barça será gracias a Johan porque lo tenemos presente en todas las decisiones, no solo deportivas. Añadió la inauguración de la Cruyff Court del Hospitalet de Llobregat, situada en la Plaza Granada y la que ha sido fruto del trabajo conjunto entre la Cruyff Foundation, la Fundación Barça y la Fundación La Caixa, además del ayuntamiento de esta localidad, tuvo lugar en la víspera de la primera reunión de la junta directiva de Johan Laporta. A Johan Cruyff le gustaban estos jugadores criados en el fútbol de la calle como Jordi Alba. En el Barça hay grandes futbolistas pero aún mejores personas, expresó Laporta durante el acto en el que contó además con la presencia del mencionado jugador que se vio muy cercano con el nuevo presidente de la entidad azulgrana. Con la inauguración de la Cruyff Court del Hospitalet de Llobregat, además de haber compartido de manera cercana con uno de los futbolistas más importantes del cuadro azulgrana en el que fue su primer acto, denota aires de esperanza para un barcelonismo que aspira a la unidad del club con el fin de consolidar un equipo capaz de retomar su puesto en la cúspide del fútbol mundial. Jugadores y seguidores aspiran volver a coronarse y con Laporta en el poder esto parece aproximarse. Por tanto, emotivo el primer acto de Laporta al frente del FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de Ousmane Dembélé y es que se está ganando la renovación por el Barcelona. El francés se ha convertido por fin en el futbolista que prometía ser cuando todavía era jugador del Borussia Dortmund y el Barcelona lo fichó por casi 150 millones de euros. Tras cuatro temporadas en el conjunto culé, todo parecía que este año sería su último año como jugador azulgrana, pero por fin ha explotado y se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del Barça de Koeman. El extremo francés está muy centrado en esta campaña y se nota tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ya no llega tarde a los entrenamientos y su vida extradeportiva ha sido corregida para que tenga un mejor rendimiento sobre el terreno de juego, haciendo que su salud mental esté mucho mejor. Según cuenta Mundo Deportivo, este momento es el momento idóneo para renovar el contrato de Dembélé, dado que el equilibrio por fin ha llegado a su vida y si tardan mucho más en decidirse, podrían correr el riesgo de perderlo gratuitamente o por un precio muy inferior al de su valor de mercado. John Laporta, nuevo presidente del Barcelona, será el que tenga que tomar decisiones en cuanto a la continuidad de Dembélé y hay que tomarlas relativamente rápido ya que el próximo año será su último año de contrato en el club y podría marcharse gratuitamente del equipo culé el próximo 30 de junio de 2022. El futbolista francés se merece un nuevo contrato ya que está siendo muy regular en su juego y las lesiones le están respetando, mostrando un nivel muy elevado. El Mosquito se ha hecho con la titularidad bajo las órdenes de Koeman, un entrenador que siempre ha mostrado su confianza en él, lo que ha sido esencial para su rendimiento en el conjunto barcelonés. Por tanto, vamos a ver si Laporta renueva o no a Dembélé antes de final de temporada. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Neymar tras las declaraciones de su exrepresentante. El futuro de Neymar definitivamente estaría en la capital francesa por lo menos hasta 2026, cuando tendrá 34 años. Después de un sinfín de conversaciones, los representantes del delantero brasileño y directivos del PSG con Leonardo como líder estarían acercando posturas para conseguir que Ney permanezca en el Parque de los Príncipes para las próximas cinco temporadas. Así lo informa desde Francia L10 Sport, que apunta que la renovación del astro brasileño está encaminada, alejando cualquier tipo de rumor alrededor del delantero, sobre todo después de que saltaran a la luz las declaraciones de André Curie en las que afirmaba que Ney y Leo Messi podían encontrarse en el Barça gracias a la llegada de Laporta a la presidencia azulgrana, el único hombre que puede conseguir el regreso de Neymar al Camp Nou. Sin embargo, todo apunta de que es una idea imposible y que el ex de Santos disfrutará de muchos más años en la capital francesa, a pesar de lo complicado que ha sido su paso por el PSG a consecuencia de sus constantes y repetidas lesiones que a día de hoy le han obligado a perderse hasta el 50% de los partidos del conjunto parisino desde su llegada a París en 2017, procedente del Barcelona. Para la renovación, hace algunos meses se informó que el brasileño quería un aumento de su salario, que actualmente es de más de 3 millones de euros al mes, según ha reportado la revista francesa L'Equipe este viernes. Lo cierto es que Neymar quiere un aumento y que se construya un equipo a su alrededor y considerando la importancia que tiene en el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, lo más probable es que terminen accediendo a sus exigencias. El PSG quiere conservar a sus dos estrellas a toda costa, pero con Kylian Mbappé no será tan sencillo, a pesar de que hace algunos meses Leonardo había apuntado que el club comenzó conversaciones para extender la estancia del ariete francés en el Parque de los Príncipes. En el caso de Mbappé, influye en varios aspectos, comenzando con que el jugador le gustaría irse al Real Madrid y si no puede, quiere un aumento considerable de su salario anual. El delantero a sus 22 años busca ser la máxima estrella del PSG y si no lo consigue, puede considerar hacer las maletas. Por tanto, esta es la situación de Neymar y es que las palabras de ayer de André Curi, desde nuestro punto de vista, no tienen mucho sentido. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de una brutal noticia sobre Messi, Guardiola y Sergio El Cunagüero. La temporada encara a poco a poco su parte decisiva. Títulos, clasificaciones y partidos decisivos empiezan a tomar las tertulias deportivas, pero el mercado de fichajes siempre está al acecho y en pocos meses amenaza con poner una vez más patas arriba al mundo del fútbol. En el caso del Barça, la noticia podría ser mayúscula. Según informó Spien, Pep Guardiola y Sergio Cunagüero aterrizarían a la ciudad con Dalde cara a la próxima temporada. El delantero argentino lleva tiempo sonando para el Barça. Parece ser uno de los nombres elegidos por la nueva junta directiva para reforzar el ataque, pero el caso del entrenador sí que sería toda una sorpresa. La citada fuente asegura que la opción sería más viable si el City se hace con la Champions, lo que haría entender a Pep Guardiola que su ciclo en Manchester tendría su broche deseado, pero más sorprendente aún sería que según informa Spien, Leo Messi abandonaría el club. Pese a estos movimientos, este medio asegura que la decisión la tiene tomada el argentino y que ni su compatriota ni el considerado uno de los mejores técnicos le harían cambiar de opinión. Por tanto, esto es lo que dice Spien, Messi se irá del Barça y llegarán Guardiola y Agüero. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Pensáis que puede ser verdad algo semejante? Desde el canal nos parece una auténtica locura, pero nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!